No hay 2 sin 3. No hay 3 sin 4. Y obviamente no hay 4 sin 6. Eh... 6... Este sería el gameplay... No, a ver... ¿Lo dije bien? Bueno, a ver, vamos... No, voy a contar con los dedos, a ver... 1, 2, 3, 4, 6. Como que me está faltando un número, me parece. Este es el gameplay número 5. Vamos a ver cómo nos va, en esta ocasión, esquivando a la vieja loca, esta psicópata, que nos busca por toda la casa con un bar de béisbol y no me deja tranquilo. Ya, les digo la verdad, la estoy empezando a querer. A querer matar. La quiero matar a la vieja de Emil. No, no, no. Sin agresión. Vamos, vamos. Tranquilo. Paz, serenidad, amor. Bien. Este es el gameplay, como les decía, número 5. Son las 5 menos 5. Faltan 5 para las 5. ¿Cuántas veces dije 5? A ver, se los dejo de tarea. Vamos a darle play. Vamos a ver si podemos escapar ahora sí de esta abuelita. Play. Ya sabemos todo esto. Muy bien. Vamos, vamos. Con el intento. Fuerza, denme. Ánimo. Fuerza. Todo. Todo. Paciencia. Todo lo necesario para pasar este juego. Día 1. El primer día con la abuela. Vamos, nos levantamos. Ya sabemos cómo va la historia. No hay historia. Pero bueno, ya sabemos cómo va. Somos una persona que se levanta en una cama en una casa donde hay una vieja psicópata. Esa es la historia. Si les gusta, bueno. En cualquier momento yo creo que van a hacer alguna película. Podría ser, porque no sé si está basado en un libro. También puede llegar a ser. Vamos a ver. El volumen. Vamos a mandarle bastante power. Ya que es un juego de terror, obviamente. Tiene que escucharse bien cada sonido. La vieja no está por ahí. Debe estar por abajo. Pero vamos por esta habitación. Le cerramos la puerta. Cajón. Llave. Buenísimo. Buenísimo. De entrada ya encontramos una llave. Y de entrada ya me voy a esconder, porque ya tengo miedo. Vamos, vamos. Tranquilos, tranquilos. No sé si estará dando vuelta. Igual no se queda en un sector la vieja. Y si no me escucha, no pasa nada. Un suscriptor me había dicho que la llave sirve para la puerta, pero está la cerradura en la parte superior. Así que vamos a ver si puedo llegar ahí sin que me descubra. Por favor, que así sea. Yo no veo ninguna cerradura, pero vamos a intentarlo. Veo los botones rojos. Vamos, despacito. Despacito. Como en el tema ese de mierda. Despacito. A ver. Ah, ahí está la cerradura. No está la vieja, no está la vieja. No digan nada, no digan nada. Oh, necesito una llave. Ah, acá, ahí. A la mierda. Ahora sí. Ahora sí me habrá escuchado. No, no puede ser. Pero hice algo. Vamos bien, vamos avanzando. Estaba el candado, no lo había visto anteriormente. Ya me deshice de algo. Vamos a ver si encuentro ahora el martillo para sacar el tablón que está cubriendo la puerta. Día dos. Tenemos que hacer ruido para que venga la vieja y nos abra la puerta porque nos tiene aquí encerrados, como verán. Bueno, abrime, abrime, guardia. Tomá. Ey, no hizo ruido. No hizo ruido. Ahí está. Ahora sí, hizo ruido. Había quedado atrapado en la pared. No hizo ruido la mesita. Y como verán, el jarrón quedó encima. Cualquiera. No importa. Uy, me dejó una trampa. Justo ahí me viene a dejar una trampa. Está flotando el jarrón. Es mágico. Y ahora se va a acomodar la mesa automáticamente. Van a ver, van a ver. Ahora se va la vieja. La vieja costumbre de dar palazos, digo. Y ya se acomodó. Se acomodó la mesa por arte de magia. Y me dejó justo la trampa en la puerta. No sé si la voy a poder esquivar. A ver hacia dónde va. Se va a mantener en los pisos de arriba. ¿Otra trampa más? Nada, no puede ser. No puede ser. Veamos. A ver si puedo salir. Ya con poder salir de esta habitación, sería algo. Ah, ya va, ya va, ya va. Qué suerte que no salí todavía. Vamos a esperar a ver dónde se mete. ¿Se escucha ruido de puertas? ¿Se escuche? Creo que sí, creo. Despacito, despacito. Igual quería buscar el martillo en el piso este superior. Pienso que estaría por aquí, pero... A ver. No, lo podemos tocar. Lo va a atrapar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Acá tengo la llave. Ya no me importa porque ya la usé. ¡Uy, uy, uy! ¡Epa! Hay algo ahí, hay algo ahí. Corré, corre, corre, corre. Vamos. Escóndete, escóndete. De 10. Oh, no, más, más, más. Ahí está. Había quedado medio a la vista. Tiene que andar por ahí la vieja. A ver si se ve pasar. Le hago burla y todo. Ese es el miedo que le tengo. Vamos a esperar que se vaya, ahí se va. Y dejó otra trampa. La maldita bastarda. Insecta. A ver. Vamos a asomarnos despacio. ¿Espacio? Ahí está, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí la vieja. Vamos a esperar unos segundos. Creo que vi una pinza. Me parece que tenemos para cortar los cables. En el mueblecito ese que pasamos corriendo. No estoy demasiado seguro. Ahora me voy a fijar. Cuando se vaya esta vieja. Bien. Bien, bien, bien. Despacio, despacio. No quiero hacer ruido, pero tampoco sé si ir tan lento. Porque puede venir por este lado. Y si viene por ese lado, chau, soné. Ah, no, 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 no. Ahí la vi, ahí la vi. Ahí la vi. O hizo no la alarma. Rajemos, 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 rajemos. Dale, dale, dale. ¡Espondete! Ahí está, no me vio. Que conste que no me vio. Fui más rápido que ella. En cualquier momento tiene que entrar en la habitación, pero no me vio. ¿Entra? ¿No entra? Tramposa. Se queda esperándome. Eso no se hace. Eso no va. Está muy mal. Muy mal de tu parte, anciana. Y me dejó otra trampa. ¿Cómo se complica esto? No sé, ahora... Bueno, ahora podría revisar la parte superior. A ver si encuentro el martillo. En el otro video estaba... En uno de los cajones o en la parte como de un armario o algo así me parece. Ahora me voy a fijar. ¿Salgo? ¿No salgo? Me quedo acá. A ver, me voy a quedar unos 15 minutos. Si quieren adelantar el gameplay. No, vamos. Vamos a salir. Ah, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí la vimos. Si voy... Si voy abajo me voy a tener que ir corriendo. Y... Intentar agarrar la pinza... Y esconderme en el mismo sitio donde estaba escondido anteriormente me parece. ¿Voy? ¿No voy? No escuché ruido de puerta. No sé la vieja dónde anda. A ver. Que no esté por ahí. Se metió por ahí. Se metió por ahí. Vamos, vamos, vamos. Uy, tiré todo. Tiré todo. Trajemos. Este es el... ¡Dámelo! 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 ¡Viene la vieja! ¡Viene la vieja! ¡Viene la vieja! ¡Corre! ¡Corre! Uy, tardé mucho en agarrarlo. ¡Ay, ay, ay! Seguro que vino porque hice mucho ruido. Tiré los cuadros. No sé qué mierda tiré. Pero ahí lo tiré. Anda por ahí. Anda por ahí. Ahí está, ahí está. ¡Vieja forra! Ahí se va, ahí se va. No, vamos a esperar. No sé qué hacer. No quiero perder. No quiero perder. No quiero perder. Quiero escapar de esta casa. Levantate. Vamos, vamos. Uy, hice ruido de nuevo. Hice ruido de nuevo. A ver. No. Viene la vieja. Corre, corre. Corre, dale, dale, dale. Mandale power. Arriba. Dale, dale, dale. Corre, corre. Abrí. Vamos, vamos. No te frenes. No te frenes. La cama, la cama, la cama, la cama. No me vio. No me vio. Ya está. Llegué antes. Vete, vete, vieja. Te esquive, te esquive. Muy bien, muy bien. Voy mejorando, como habrán visto. El primer gameplay no hice absolutamente nada. Ni me moví prácticamente. Ahora no hice mucho, pero por lo menos me voy moviendo. Voy haciendo un par de cosillas. Encontré la pinza, pero no estoy muy seguro de dónde se usa. Y ahora. Y ahora, y ahora. Puede venir por ahí. No quiero salir porque no quiero encontrármela. A ver. Diez minutos. Bien, bien. Salgo, no salgo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se habrá ido al piso de abajo? ¿Estará por aquí dando vueltas, esperándome? ¿Qué situación? Bueno. Vamos a salir. No quiero. No, no, no me apetece demasiado salir, pero... Hay que hacerlo. Vamos. A ver qué hay acá. Nada. El martillo antes estaba por ahí. Por esa parte donde estoy apuntando. Que, como verán, ahora no está. ¿Dónde se metió la vieja? Hoy. Se fue al piso de abajo. Ah, abrió el baño también. Vamos, rápido, 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 rápido. ¡Uy, no! ¡No! Me atrapó justito. Estaba queriendo ir a la habitación donde empezamos. Como les decía, justo salió la publicidad. Estaba queriendo ir a la habitación donde empezábamos para esconderme debajo de la cama y ver si me podía meter después en el baño, tranquilo. A ver qué era lo que había en ese lugar. Tenemos la pinza. No, 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 no puede ser. No, no. Hice ruido en la habitación. Ah. Venía bien, venía bien. Bueno. Vamos. Tranquilidad. Este es el día... ...cuatro. Tenemos posibilidades todavía. Por lo menos para descubrir dónde va la pinza. Vamos a agacharnos. Vamos despacito. Eso es. Así, medio rengueando, pero bueno. Quiero ir a la parte de abajo a ver si encuentro el sótano que también alguien me había comentado que podía ingresar al sótano. Bueno, en ningún momento lo vi. Uy, está por acá. ¿Abrirá la puerta? No sé qué hacer ahora. Corre, corre, corre. Creo que está por venir. Creo, no estoy demasiado seguro, pero me pareció escuchar ruido por ahí. Ahí viene, 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 viene. ¿O no? Una puerta se escuchó que abrió. No sé cuál será. Y el jarrón quedó ahí, flotando. Este es el jarrón de Copperfield. Bueno. Vamos. Valor. Valor sobre todo. Más despacito, para no hacer ruido en el piso. No quiero que me escuche. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 porquería. Soltame, soltame. No. En ningún momento vi la trampa. ¿Cómo no la vi? Día 5, el último día. Y todavía no sé dónde mierda tengo que usar la pinza. Vamos, vamos. Con paciencia. Lo vamos a encontrar. Despacito. Ahí vamos. Ya estoy re jugado. O sea, llegar a este día y no haber hecho más que sacar el candado quiere decir que ya está. O sea, estoy prácticamente muerto. Estoy a un paso. Y ahí anda la vieja. A ver si puedo bajar despacio. ¿Dónde quedó la... Ahí está la pinza, la pinza. Ahora ya voy más jugando. No me importa nada. No me importa nada. Quiero saber dónde mierda... Quiero cortar esos cables. ¿Y dónde mierda está el sótano? ¿Me podés esconder ahí? ¿Me podés esconder? ¡Carrá la puerta! ¡La puerta! ¡Carrá la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Me has atrapado! ¡Pero lo volveré a intentar! ¡Lo voy a intentar de nuevo! Eso... Sí me lo piden mis suscriptores. Espero que me pidan... jugarlo nuevamente. No sé. ¿Qué les parece? Aunque... Game over. Aunque... Yo calculo que no me van a pedir porque estoy perdiendo cada vez más. Un poquito mejoré. ¡Maldita publicidad! Un poquito mejoré, como les decía. No una gran cosa. Pero algo... Algo mejor voy. Igual me falta paciencia. Pero no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Algún gameplay más? ¿Se viene el gameplay número 6 en cualquier momento? ¿O ya con este estaría y no tienen ganas de verme perder nuevamente con esta anciana decrépita? Si quieren que ponga otro gameplay y me dicen que sí. Si no lo quieren me dicen que no y ya está. Vamos a ver. Espero que les haya gustado. Y... Y bueno. Vamos a ver si de a poco voy a ir descubriendo cómo ir pasando este juego. En algún momento lo voy a lograr. Pero bueno. De a poco. De a poco. Encima necesitaría posiblemente práctica. Pero no me pongo a jugarlo. Cuando me pongo a jugarlo lo pongo a grabar. Es así. Pero me divierte grabarlo también. Es el tema. No tanto para jugarlo así solo normalmente. Bueno. Espero que les haya gustado. Como les decía. Hasta luego. Y que anden muy, 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 pero muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!